Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. ¿Por qué el Xi Jinping quiere evitar que Putin lance un ataque nuclear contra Ucrania? Aunque sigue financiando la invasión, funcionarios chinos aseguran que su líder fue tajante sobre el tema cuando se reunió con el jefe ruso en Moscú. Detrás de esa inquietud se esconden otros intereses. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El líder del régimen chino Xi Jinping habría persuadido personalmente a su homólogo ruso Vladimir Putin para que no use armas nucleares en Ucrania, pese al respaldo que Beijing ofrece a Moscú en medio del conflicto. La exclusión había tenido cara a cara a ambos líderes durante la visita de Estado del mandatario chino a Moscú en marzo, de acuerdo con una publicación del medio británico. Este fue uno de los primeros viajes de Xi Jinping fuera de China después de años de aislamiento bajo su política de cero COVID. Desde entonces, los funcionarios chinos se han atribuido en privado el mérito de haber convencido al presidente ruso de que se retratara de sus veladas advertencias de usar un arma nuclear contra Ucrania. Persuadir a Putin de no usar tales armas ha sido una campaña fundamental para el régimen de China durante el último año en su afán de reparar los lazos dañados con Europa. La acumulación descontrolada de deudas por parte de los países desarrollados podría provocar una crisis económica mundial. Aumentan los riesgos de una nueva crisis económica y financiera mundial en un contexto de acumulación descontrolada de la deuda en los países desarrollados, estratificación social, aumento de la pobreza en todo el mundo, así como el empeoramiento de la seguridad alimentaria y medioambiental. La Organización de Cooperación de Shanghái juega un papel cada vez más importante en la agenda internacional en tiempos de la agudización de contradicciones geopolíticas. En paralelo, el mandatario denunció que contra Rusia se está llevando una guerra híbrida con Ucrania convertida en una antirrusia con el bombeo de armas y la imposición de ideología. Neonazi. Durante mucho tiempo en nuestras fronteras las fuerzas externas estaban intentando un proyecto de crear desde nuestro país vecino Ucrania un estado virtualmente hostil antirrusia. La inflaron con armas durante años, toleraron la agresión contra la población civil de Donbass y se entregaron de todas las formas posibles a siempre la ideología neonazi. Y todo eso para poner en peligro la seguridad de Rusia, para frenar el desarrollo de nuestro país. Ahora, de hecho, se está liberando una guerra híbrida contra nosotros, se está utilizando sanciones ilegítimas contra Rusia en una escala sin precedentes. Me gustaría enfatizar que Rusia resiste con confianza y continuará resistiendo presiones, sanciones y provocaciones externas. En su discurso, Putin agradeció también el apoyo que expresaron los socios de la organización frente al intento de sublevación militar del Grupo Warner los días 23 y 24 de junio. Aprovechando esta oportunidad, quiero agradecer a mis colegas de los países y a la Organización de Cooperación de Shanghái, quienes expresaron su apoyo a las acciones del liderazgo ruso para proteger el orden constitucional, la vida y la seguridad de los ciudadanos. Lo apreciamos mucho. El pueblo ruso está consolidado como nunca. Los círculos políticos rusos y toda la sociedad demostraron su unidad y su alta responsabilidad por el destino de la patria al hablar con una sola voz contra el intento de motín armado. Muy buenas, se ha hablado Vladimir Putin en el entorno de la Organización de Cooperación de Shanghái, en la que ha indicado que la crisis mundial se puede deber precisamente al aumento de la deuda de Occidente, de los países desarrollados, dice Vladimir Putin en esa declaración que ha hecho en la inauguración de la Organización de Cooperación de Shanghái, que cada vez más se ve que la crisis de deuda es la crisis fundamental sobre la que se mueve la posibilidad de una crisis mundial, precisamente en la deuda de los países occidentales. Dice también que se le está haciendo a Rusia una guerra híbrida por parte del G7, por parte de Occidente, no solo en el terreno, en el campo bélico, sino sobre todo en la economía con esas sanciones que dice se están esquivando por parte de Rusia. El otro elemento fundamental lo apuesta alrededor del rubro y del yuan. Dice que el 80% de todo el comercio entre China y Rusia ya se hace o en la moneda rusa o en la moneda china, o en el rubro o en el yuan, y dice que va a apoyar una declaración de la Organización del Comercio, de la Organización de la Cooperación de Shanghái, que se está acelerando en Nueva Delhi, en India, con Modi de anfitrión, en el que se intenten plantear las bases, los fundamentos de una recuperación económica fundamentada sobre todo en un crecimiento económico sostenible, sin deuda y que tenga los recursos también para conseguir un crecimiento sostenible a medio y largo plazo. Está también esa Organización de Cooperación de Shanghái poniendo en el punto de mira la fotografía también que se va viendo cada vez más alrededor de los problemas que puede tener en el corto plazo la economía y que buscaría salvarse sobre todo con un crecimiento del comercio. Dice que entre los países de la Organización de Cooperación de Shanghái ha crecido el comercio en torno al 37% desde Rusia, siendo uno de sus pilares fundamentales. Mensaje de ataque de Putin, sobre todo a Occidente, cómo su deuda puede llevar a una gran crisis mundial con ese endeudamiento que están teniendo el G7. Después del fallido motín del Grupo Wagner son varios los militares rusos que ya no aparecen en público, por lo que hay rumores de una supuesta purga que podría estar llevando a cabo el presidente ruso Vladimir Putin entre sus funcionarios. Se habla de al menos un encarcelamiento de uno de sus generales. ¿Qué hay de cierto en estas afirmaciones? Lo vamos a conversar con Martín Bañales, doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo no tener información del general Sergei Surovikin, también conocido como general Armagedón, y pidió a los periodistas referirse al Ministerio de Defensa. Se cree que Surovikin tuvo conexión con el motín. ¿Qué se sabe hasta el momento? Bueno, efectivamente, las informaciones son bastante confusas y por cuentagotas. De hecho, todavía no sabemos bien de qué se trata o qué contiene el arreglo que hicieron después del motín el gobierno de Putin y el líder del Grupo Wagner. Todo se mantiene dentro de una zona de información reservada, generando rumores que pueden ayudar, por un lado, a debilitar, pero también a generar un apoyo más grande todavía al gobierno de Putin, que se vio debilitado después del motín de Wagner de la semana pasada. De modo que las informaciones respecto de este tipo de situaciones, tan delicadas como es la purga a figuras principales del ejército ruso, no van a ser puestas de manifiesto porque esto podría interpretarse también como una señal de debilitamiento del gobierno de Putin. Yo creo que Putin va a esperar un tiempo prudencial para tomar decisiones drásticas, como puede ser, por ejemplo, la purga en el ejército o el reemplazo de alguna figura importante dentro del gobierno del gabinete, como por ejemplo puede ser el ministro de Defensa, porque quiere ver, quiere estar al tanto o quiere estar bien seguro de la reacción que eso puede generar. Si algo caracteriza a Putin es que cualquier tipo de reforma importante él la va a realizar o la viene realizando, como lo hizo en el pasado, con un fuerte control del efecto que pueden tener esas reformas tanto en el gobierno como en la sociedad. Bueno, en este mismo sentido le pregunto también por el jefe del Estado Mayor, por Valery y Gerasimov, a quien tampoco se ha visto. ¿Cuál es su teoría respecto a él? Bueno, tanto Gerasimov como Joe Google, ministro de Defensa, fueron las figuras apuntadas por Prigogine. Es decir que, en ese sentido, es una conducta, podríamos decir, lógica y atinada como para bajar un poco el foco de atención de lo que fueron las demandas de Prigogine la semana pasada. En ese sentido, digamos, se corren de escena, se distrae de alguna manera la atención de lo que fueron las demandas de Prigogine o las personas apuntadas por Prigogine. Hay que olvidar que incluso ya desde antes del motín, Prigogine, el líder del grupo Wagner, venía haciendo reclamos con incluso modales exagerados, tanto a Joe Google como a Gerasimov respecto de, por ejemplo, el suministro de bienes para seguir combatiendo en el frente. Entonces, son dos figuras, tanto Gerasimov como Joe Google, que salieron lastimadas de este intento de motín y, por lo tanto, es lógico que se corran ahora de la escena como ya había sucedido el año pasado, en distintos momentos, cuando los resultados no eran los esperados, que, por ejemplo, el propio Joe Google había salido de escena, había estado fuera de la escena pública por varias semanas y después retornó cuando la situación se había calmado. Bueno, y tenemos igual que hablar de Wagner, ¿no? Tenemos que hablar, según lo que dice el Kremlin, no hay conocimiento exacto del paradero de Prigogine. ¿Se puede decir que el grupo Wagner quedó desconfigurado? ¿Cómo está ejerciendo control Moscú en estos momentos? Claramente va a haber cambios, pero como te decía anteriormente, vamos, por el modo en el cual el gobierno ruso suele manejar algunos aspectos institucionales, no sabemos qué arreglo hubo entre el líder de Wagner y el propio gobierno de Putin. Eso es un misterio, todavía no se hizo público. Lo que sí está claro es que va a haber cambios que Wagner ya no va a tener, el mismo peso que tenía antes. Y esto también es un problema para el gobierno de Putin, porque Putin utilizaba este ejército privado para... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.